Hola amigos de Gol México, con el triunfo por goleada de León sobre el Violet FC, el fútbol mexicano se acerca nuevamente a contar con al menos un equipo en semifinales desde que se creó la CONCACAF Liga de Campeones. Y es que los panzas verdes han vencido por 5-0 al cuadro de Haití en la ida de los cuartos de final del torneo de la región. Le da una segunda sorpresa en este torneo, que es salir con vida, porque no te golen. Centro de Campbell, pelota brava, pasó el primero. ¡Gol! ¡De León! Marcó Ángel Mena después de la pelota de Joel Campbell, que pasa todo el área, le pica y ya no llega a Desius para cortarla. Y Ángel Mena empuja el 1-0 por el equipo mexicano, que a los ocho de partido ya toma ventaja en casa. Gol de vestuario, muy rápido. Monólogo va a ser el partido, que eso ya se sabe. El Violet defendiendo, cerrando espacios, corriendo, apretando, pero la idea es no permitir gol. Qué horrible se mide ese centro, que pica antes. El arquero le mete un manotazo. Aquí está la reflexión. Campbell tirando por el costado, velo del portero. No sé si le comenten falta, ¿eh? Vuelve a recuperar León y lo vuelve a intentar ahora. 65 de tiempo corrido, lo sigue ganando por la mínima. Dávila va a tener acá una buena para tratar de hacer el segundo. Va Dávila, recortó Zurda. ¡Gol! De León, apareció Víctor Dávila, el chileno, para definir en el área. De pierna izquierda, el primer palo de Paul Desius, que no puede hacer absolutamente nada. La fiera, ya puso 2 en el marcador y lo gana 2-0. Daba la impresión de que ya se estaba equivocando, ¿no? Se perdía tiempo en ese enganche, buscando su pierna natural. Y chamaqueo horrible al defensa y al portero, mira. Si la va a pegar con derecha, no, voy a enganchar a mi pierna. Alvarado y Villorio, ¿no? Los dos que están listos para ingresar. Acá está el tercero. ¡Gol! De León, aparece Víctor Dávila, clavando doblete, ya el chileno, la noche de hoy. 3-0. El equipo mexicano sobre el violete, para ahora sí, parece empezarle a poner rumbo a esta eliminatoria. Sí, sí, sí. No esperábamos menos, ¿no? Sinceramente la diferencia es abismal. No hay posición adelantada. Corre muy bien la diagonal Dávila. Buen centro y Llorio. ¡Gol! ¡De León! 4-0. Ya la pierde en el low-come, ahora sí. Parece que para ponerle punto y final a la serie desde el partido de ida. Para ir cómodos y muy tranquilos la próxima semana, República Dominicana, el Cibao. 4-0 hoy sobre el violete. No, bueno. No compite Horacius, el central. La pelota cruzada. Ya nada más. Y luego, bueno, la experiencia, ¿no? El control y la definición. El pase es chazarlo, pero de ahí en fuera, poco más. Aquí va a quedarse él con el centro. Me parece que faltó un grito, ¿no? Para no meterse en mayor problema. ¡Ay, ay, ay! Terminó rechazando la pelota y acaba de tener la opción del cuarto. Y viene Elías para el quinto. ¡Elías! ¡Gol! ¡De León! ¡De León! Porque no hay quinto malo y menos en una eliminatoria de cuartos de final. ¡Elías Hernández! ¡Cierra la goleada en casa hoy ante el violete con el 5-0! Se veía venir. Se desfondó el violete. En el control de defensa. Miren el despeje, ¿no? De León. Y aquí está Horacius. Le vaya el control. Y chao. A que te vaya bien. La hizo toda él. La hizo bien. Elías, que tiene piernas frescas. Y pasaba la pelota fuera de lugar. Entonces, con el visito. La gambeta. Y a cobrar. Se pone que andas entusiastas con los del violete, pero el fútbol no mucho. Lo cual nos hace pensar que lo que sucedió con el hostit, pues. Ahí queda para la historia, ¿no? Justo cuando se cumplen los 95. Y cuando Ismael Correjo dice, se acabó el partido. En el Nou Camp de León. La fiera. Sacó las garras y le metió 5 al violete. En la ida, Eugenio, de estos cuartos de final de la CONCACAF Liga Campeones. Sí, los mejores en todos los rubros. Y lo que son las cosas. El árbitro salvadoreño dio 5 minutos más. Y ahí el león. Le llenó la cajita al violete. Dos goles más. Uno de Fichorio. Y otro de Díaz Hernández. Bueno, al final. Se consiguió el objetivo. Se hizo la tarea. Esta serie está definida. Pero bueno, el violete. En República Dominicana. Va a intentar. Por lo menos competir. Esta vez el arquero. Que sacó varias. Y le vamos a la audiencia. Viernes a las 10 de la tarde. Y con el postulista. Político. Paz, ploc. Octava. Con el presidente. Paz, ploc. Paz, ploc.